Bueno, pues para finalizar este seminario, en el que hemos estado conociendo diferentes herramientas, vamos a dar paso nuevamente a María del Mar Rivero, que va a presentar de manera resumida otras herramientas que están identificadas como relevantes en el marco de este proyecto y que van a ser recogidas en esta publicación que vamos a hacer una nota técnica referente a este seminario y que brevemente nos va a presentar. Estamos a un poquito tarde de tiempo, pero que nos parece interesante, aunque estará disponible la próxima semana en nuestra web, se han comentado aquí hoy. Bien, pues que os vais a encontrar la semana que viene en esta nota técnica 2, pues además de las cinco herramientas que hemos presentado hoy de una forma muy reducida, otras cinco que hemos, no creo que alguna más incluso, porque en total son 12, herramientas que ya se están utilizando, que han sido producidas por organizaciones de reconocido prestigio y que creo que pueden complementar de una forma muy práctica intervenciones de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, bueno, antes de empezar, todas las herramientas que se presentan, que son de muy diferente naturaleza, en todas ellas analizamos de forma muy breve quién es el autor, la institución que la promueve, que aporta como herramienta a la seguridad hídrica, una justificación de por qué esa herramienta la consideramos importante y luego una descripción muy breve de en qué consiste la herramienta. Todos intentamos, bueno y luego para quién va destinada, porque es verdad que hay unas que son para un público más general y otras que necesitan un poquito más de conocimiento. En general hemos buscado herramientas que no necesiten, hay muchas herramientas en el en internet, puedes buscar un montón, pero la mayoría nos encontramos que son orientadas a o bien zonas urbanas o bien contextos que requieren de una capacidad técnica, pues desde escenarios de cambio climático a manejar herramientas de gestión de datos potentes, que no nos servían en contextos de cooperación. Entonces ahí hemos intentado hacer ese filtro y hemos seleccionado algunas, pues para que ya se están aplicando en estos contextos. Simplemente para empezar, el diccionario climático nos ha servido muchísimo tener un diccionario elaborado por el PNUD en el que estos términos que empiezan a ser generalizados, que hace un tiempo solo conocían personas expertas, nos pueden llevar a errores. Hay veces que pensamos que es un problema que hay detrás de un concepto y el problema es la aplicación del concepto porque no conocemos bien el concepto. Entonces ir a la definición, a entender, y aquí se hace de una manera muy amena, conceptos como que son las ceroemisiones, de qué estamos hablando, o las contribuciones determinadas a nivel nacional. Eso son vocablos que muchas veces incluyen siglas, que se utilizan con mucha frecuencia, todos hablamos de la COP y alguien te puede decir, bueno, ¿y eso qué es? Entonces esto es para empezar, para romper, creo que es algo interesante. Pero bueno, hay otras ya más específicas de la seguridad cívrica, como por ejemplo esta, la hizo la Asociación Mundial del Agua, concretamente en Centroamérica, y lo que propone son unos lineamientos para formulación de políticas hídricas a nivel municipal, con enfoque de gestión integral de recurso hídrico. Fue un trabajo que se hizo en el año 2020, bastante reciente, incorporando los conocimientos de muchas organizaciones, ONGs y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en la región. Y la verdad es que aporta un... A ver, para hablar de la gestión integral del recurso hídrico hay que irse al enfoque de cuenca, hay que entender la cuenca o la microcuenca, pero administrativamente la unidad de la municipalidad o el cantón es importante, porque al final hay autoridades con las que tú estás trabajando, que su ámbito territorial es su municipio. No, es la cuenca, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar combinando, no? ¿Cómo trabajar desde la institución administrativa más pequeña esos enfoques tan integrales, no? Que requieren de una visión de cuenca, no? Pues aquí creo que se dan unos lineamientos muy interesantes. Otra herramienta, esta vez la propone ONU Agua, como un convenio de oportunidades de cooperación para la mejora de la integración dentro del ámbito del ODS 6. ¿Y por qué nos ha parecido este recurso importante? Porque cuando se ha hecho a nivel internacional un análisis de los aceleradores globales para llegar al ODS 6, ¿por qué no estamos llegando? ¿Dónde hay que poner el peso? Uno de los elementos que se ha identificado es que el mundo del acceso al agua, al saneamiento y al higiene tiene una gobernanza, tiene una legislación, tiene unas instituciones que van por un lado y la gestión integral del recurso hídrico tiene otra gobernanza, otras leyes, otro marco, otros actores y hay un abismo entre unos y otros, ¿no? Y hasta que no consigamos vincular y entender que los resultados son los mismos, necesitamos aunar esfuerzos y no vamos a resolver muchos, vamos a romper esos cuellos de botella hasta que no consigamos trabajar en global, unificando. Y lo que hace esta herramienta es a través de un análisis desde el enfoque, ¿cómo me llaman? A ver si lo tengo aquí. Bueno, utilizando la teoría del cambio lo que hacen es analizar 5 ámbitos de resultados comunes y en ellos, no recuerdo, creo que son como unos 13 o 14, ámbitos de trabajo común, es decir, para avanzar en determinados ámbitos o unificamos la forma de trabajo, o unificamos o consensuamos puntos de avance y enfoques o vamos a seguir profundizando en esas brechas. Luego hay, os vais a encontrar otras herramientas como por ejemplo la que promueve WaterAid, que es una ONG de referencia en temas de abastecimiento de agua y saneamiento, en concreto en el ámbito de África subsahariana, no, en el Sahel, en este caso no es el Sahel, que nos comenta una intervención de agua, saneamiento e higiene, tiene una metodología que realmente impacta en la salud y en los medios de vida de las comunidades rurales con las que trabajamos, pero las deja vulnerables a esos cambios en disponibilidad, calidad del agua, gestión del agua, que no se incorpora en un trabajo habitual de una ONG de agua y saneamiento. Entonces aquí llegan un poco a la misma conclusión, si os dais cuenta, de que hay que trabajar mucho más integral, de forma mucho más holística y lo que nos propone aquí es ir avanzando en un enfoque muy metodológico, muy paso a paso, te va explicando en unos contenidos muy generales que es verdad que están aterrizados en casos del Sahel, pero son contenidos muy globales, realmente se pueden extrapolar, luego por supuesto tienes que tener cuando vayas a aterrizar en tu proyecto, por supuesto ese análisis de contexto, etcétera, hay que hacerlo, pero como guía de cómo trabajar, cómo incorporar en un proyecto de agua, saneamiento y tiene estas otras componentes y te dan herramientas, te dan cuestionarios, incluso herramientas a veces técnicas, de cómo a nivel, sin muchos recursos, cómo estar midiendo un caudal, cómo compaginar o cómo entender la importancia de medir la oferta y la demanda de agua, los diferentes usos, promover el trabajo comunitario y una cosa muy bonita es que identifica a las comunidades como actores que de la mano de sus administraciones locales pueden ser un actor muy importante para mejorar la resiliencia de sus propias comunidades, no tiene que ser un actor pasivo, sino que las administraciones pueden encontrar en la sensibilización de las comunidades y al entender estos servicios ecosistemas por los que dependen, la importancia de su implicación directa, tenemos ahí un aliado importante. Este otro recurso lo propone USAID, que es la agencia americana de cooperación, en otro ámbito, en este caso es de países asiáticos, pero también hace una cosa similar, propone una serie de pasos y a la vez una serie de toolkits, de kits de herramientas que te van a ir ayudando a progresar en ese marco del proyecto desde la definición a la implementación y seguimiento de herramientas. Bueno, yo la verdad que he disfrutado mucho haciendo esta recopilación, acabo con una que ha salido, está calentita, calentita, desde el Fondo del Agua de Cooperación, del Agente Española de Cooperación, en el que propone una lista de comprobación para identificar si en los proyectos que hacen ellos en su caso, pero bueno, yo la recomiendo, no hace falta que sea un proyecto de fondo del agua, os voy a aplicar a cualquier proyecto, se han tenido en cuenta ese enfoque de la gestión integral de recurso hídrico que al final es un elemento importantísimo para asegurar esa correcta gestión de los recursos. Y bueno, ahí como digo, al fin de la semana que viene tendréis ese análisis, aquí están los links, comentabais antes que vuestras herramientas, aquí van a estar todos los links, o sea que si alguien también no ha pillado la dirección de correo, la ONG o la institución cual es, aquí vais a encontrar todos los links para directamente acceder a la, una vez leído, no, ese síntesis de la herramienta, acceder a la, a la herramienta completa. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.